La Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional evaluó en Guayaquil la situación de la variante Omicron y la Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia. El presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina, anunció este lunes que ya está listo el primer informe del proyecto de ley para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID y sus variantes, y que en 45 días se someterá a votación del Pleno de Legislativo. Esta ley busca que las decisiones tomadas por la Autoridad Sanitaria Nacional, dentro de los planes de contingencia, verdaderamente sean obligatorias para todas las instituciones, tanto a nivel central como a los niveles descentralizados del gobierno. El proyecto de ley orgánica pretende solucionar los conflictos que hasta el momento han surgido en el plano constitucional, al momento de aplicar las medidas emitidas por el COE. Porque cualquier limitación a un derecho constitucional solo puede ser establecido a nivel de una ley orgánica. Y con el objetivo de garantizar la transparencia, el proyecto de ley propone la creación de un sistema de información nacional, en el que consten todas las acciones gubernamentales tomadas, incluyendo procesos de contratación pública para la compra de medicamentos y equipamentos, así como documentos que verifiquen la vacunación, para evitar así la falsificación de certificados. A la sesión consultiva realizada en Guayaquil estuvieron convocados representantes de la zona 8 del Ministerio de Salud, del IES, del municipio de Guayaquil, representantes del cuerpo médico y epidemiólogos, quienes expusieron cifras, criterios técnicos y sus preocupaciones. Lucero Llanos, PC Televisión.